Cosas que tenéis que saber hacer. No sé si tenéis... ¿Transportador? ¿Tenéis transportador, no? Pues Lu no lo tiene que traer. Transportador y compás. Apuntadlo. Apuntadlo. Me tengo que traer... Transportador... Medio queso. Medio queso. Bueno, pues lo tenéis que traer porque vamos a hacer un par de dibujos. Pero... Lo primero que ponen aquí es dos rectas paralelas. Y la cortan con otras rectas. Tuka tuka. Y empiezan a decir cosas fricadas aquí a Tutiplay. Ponen uno... Y tres. ¿Estaban un lo como son? Iguales. ¿Si o no? Uno, tres son opuestos por el vértice. ¿Por qué? Seis días. El vértice son opuestos y además son iguales. ¿Vale? Y lo mismo le pasa a... Dos y cuatro. Por aquí. Uno, tres. Dos, cuatro. Cinco, siete. Seis y ocho. Sin rima. ¿Vale? Entonces, uno, tres. Dos, cuatro. Cinco, siete y seis y ocho son opuestos por el vértice. No quiere decir que ese número sea igual, sino que el ángulo que tiene ese nombre es igual. Ángulo correspondiente. Correspondiente. Diente, diente. ¿Qué es lo que le suele? El uno y el cinco dicen que son correspondientes. Ahí está. El uno ocupa la misma posición que el cinco. El cuatro que el ocho. El dos que el seis. Qué bonito. El tres que el siete. Esos son correspondientes. Correspondiente. El que corresponde a este aquí es el cinco. Alternos externos. ¿Eso qué es? Arterno. Eterno. Alternos externos. ¿Cuáles serán? Dice que son el uno y el siete. ¿Por qué? Este va para afuera y este va para afuera. Uno y siete. Eterno. Eterno. El uno con el siete. ¿Y cuál es más para afuera? El cuatro con el seis. Para mi gusto. ¡Sí! Yo siempre me aprendo algo. Intento aplicar. Y antes de mirar el libro digo, bueno, ¿serán esto o no? Y la mayoría de las veces es cierto. No es que sea muy listo. Que apruebo y ya está. Y luego los alternos internos. Interno. En canna. A ver, ¿quién dice interne? Venga, dice interne. Es internet. ¿Vale? Interno. Dice interno. Alterno. Alterno. La R esa está perdida totalmente. En internet igual. Internet. Y la T del final, vamos. Alternos internos. Tres con el cinco. Tres con el cinco. Interno, interno. Y el otro es el dos con el ocho. Pa' dentro, pa' dentro. Venga, una cosita. Y ahora vamos a lo que a mí me gusta, que es la suma.